Ok, entonces todos los radiomiscitos que son del músculo estriado celéctrico, los radiomiscitos que son del músculo estriado cardíaco y por último los radiomiscitos que son del músculo mismo. Bueno, aquí tenemos una lámina del tejido muscular estriado cardíaco en donde podemos notar estas pequeñas estrías, bueno, en realidad no se pueden observar mucho dependiendo de que tensión sea, pero obviamente el tejido tiene las estrías y podemos observar estos clínicos que son más oscuros, que son los núcleos y las células, su citoplasma es más alargada, alargada y con núcleos anchos. El músculo liso tiene, es involuntario, es decir que él recibe los estímulos del cerebro, pero a veces puede moverse sin recibir estos. Son alargadas, sus células son alargadas conformes, es decir que van a ser alargadas y donde sea el núcleo va a ser un poquito ancho, el núcleo es central y acogado, este es el único que no presenta estrías y puede formar hernituras para poder comunicarse con nuestras células. Aquí tenemos otro tejido, el ánimo, en donde esto serían las células y esto me parece que es una metriz. Bueno, entre sus características podemos encontrar que mantienen protecciones sostenidas durante los largos. Entonces, algo interesante de este tipo de músculo es que no utilizan tanto porcentaje de ATP para hacer alguna actividad, utilizaría como un 10% de lo que sería el músculo de los músculos cardíacos. Poseen un cuerpo contractil compuesto de filamentos finos y gruesos intermedios. Los filamentos finos son los que están específicos que sepan de la paratina y los gruesos, por los músculos. Tienen estímulos, como ya les comenté, estímulos por el sistema nervioso autónomo, pero a veces pueden presentar contracciones sin esos estímulos. Y lo podemos encontrar en el tubo digestivo, en el aparato respiratorio y en la dilatación de los pasos colímpicos. El siguiente músculo es el esquelético. Este, como ya me dice mi compañera, se encuentra, digamos, adherido a lo que serían los tendones. Por ejemplo, en las manos tenemos el hueso y el músculo que está perdedor sería el músculo enfriado del clínico. Y pues las células características son los tantos, tantos y los citos. Y pues los músculos no voluntarios, o sea, pasamos nuestras manos, las piernas y demás, a comparecimientos profesionales. Son cilíndricas y cargadas, pueden observar, no son, no tienen forma de un cuadrado, tampoco son planas, agregadas, este es un cuadro transversal, entonces son cilíndricas y son multipropiadas, no tienen solamente un cuadro transversal, estos tipos de músculos funcionan para darse a usted, por ejemplo, para que no se te cae en las manos o este tipo de cosas, pero no se encuentra en la tráquea, en los ojos y en la lengua porque no se ha conectado directamente hacia un hueso, la lengua está en el músculo, no hacia un hueco. Y bueno, la agrupación de las fibras musculares se llaman matrículas, ahí podemos ver varios, y dice perimicio, que ahorita vamos a ver qué significa, en lo que está en la lengua de matrículas, y están rodeadas por una lámina de atrás. Aquí tenemos una imagen de un músculo, tenemos, primero imaginemos un tendón, en cualquier parte del músculo, este tendón después se vuelve, bueno, está conectado con el músculo músculo, y está rodeado por una membrana que se llama perimicio, que son principalmente los músculos musculares, después tenemos los fascículos musculares, que están rodeados por el perimicio, y dentro de cada fascículo tenemos células musculares, cada una con su núcleo, de estos son útiles periféricos, que están rodeados por otra membrana que se llama endomicio. El endomicio es el que está hecha de pruebas musculares, y aquí tenemos una imagen, tenemos a lo mejor a la mente de ti, de estas células, las células musculares musculares, que están centralmente divididas por lo que sería el endomicio, que es el espíritu de estar dentro de las células, separándolas, y el conjunto de estas células, las está rodeando en este micrón. Y bueno, también después de los fascículos, que son las agrupaciones de las fibras musculares, de cada fibra muscular va a salir una miofibrilla, de esa miofibrilla va a salir un miofilamento. Un miofilamento está compuesto de cuatro proteínas, que son la actina y la niacina, que le dan la contracción entre las agrupaciones musculares. Y pues las miofibrillas son el conjunto de compartimentos cilíndricos, y todos uno al lado del otro. Estos forman cilindros, que se llaman talcómenos. Ah, bueno, de los miofilamentos que salen de las miofibrillas, están los parro de enacina, que se representan como un miofilamento de grado, y la niacina, como un miofilamento de grado. Después de que le vamos a realizar el sarcómero, el sarcómero está formado por los cilindros que crean a las miofibrillas, y porque la contracción consiste en el tratamiento de esas dos proteínas, tanto la del filamento fino, que es la actina, sobre el filamento grueso, que es la niacina. Bien, cada sarcómero tiene una línea, tiene, está definida por líneas que se llaman zetas. Estas líneas zetas van a definir dónde empieza y dónde termina un sarcómero. Y también, después a banda 1, que es la que se observa de color amarillo, es la zona más clara, ocupada por los filamentos de actina. Y estos van a ser los que se aportan en la contracción. Después tenemos la banda A, que es la zona más oscura, y se ve naranja, que está formada por miacina, y no cambia su prostitut en la contracción. Y, por ejemplo, la línea Z también coincide, y divide en 2 a la banda I. También tenemos una zona H, en donde no se van a encontrar el filamento fino, o sea, la actina. Y también coincide, o que es la parte central de la banda A, la línea M, es la volcán central de filamentos de actina, y también coincide que es la zona central de la zona intermedia y la zona H. Y aquí se ve un corte medicinal de músculo estelético, distinción de azul de color y dina. Se nota la banda A, que es la de mayor intensidad, la banda I, que es la coloración más tenue, la línea Z, que está dividiendo cada sarcómero. Y, bueno, aquí, este es un sarcómero. Por el endomicio. Esto de aquí acá es solamente una célula muscular. Y tiene su núcleo empírico, arriba se nota una parte de otra célula. La función de cómo se contraen los músculos, vamos a empezar por esto del medio, que es cuando están relajados. Tenemos proteína de miocina en el centro, que son, digamos, los rectángulos naranjas, y la proteína de actina, que son las líneas negras. Y cuando el músculo se contrae, en la figura de abajo, las proteínas de actina se trasladan, se deslizan sobre la proteína de la miocina. En cambio, cuando se estira, se estira un músculo, la proteína de actina es la que se separa de la proteína de miocina. Existen tres tipos de fibras musculares, una es las fibras blancas, fibras bajas, y fibras intermedio. En las fibras blancas, la contracción rápida tiene una rápida fatigación, o sea que te cansa mucho, con un mismo impulso. Esas se pueden, por ejemplo, levantar una pesa, pues te cansa mucho. Por lo mismo de que esas se encuentran en las extremidades, utilizan una gran reserva de glucótono, son por periodos cortos, y te cansa mucho por la proteína. Porque consumen mucha energía. En las fibras blancas, la contracción es lenta y tiene poca fatiga. Esas puedes, por ejemplo, correr una carrera y estar en un buen ritmo, y es más resistente, no gastas tanta glucógeno, glucógeno, tiene mayor cantidad de vitocondrias, lo que te permite mantener más oxígeno, suministro de oxígeno, y tiene mioglobina, que es un pigmento rojo. Y las fibras intermedias, que son de las dos, es una mezcla de las dos, contienen poca mioglobina, y tienen una red capilar que las rodea, que proporciona oxígeno. Son resistentes, y mientras más las trabajes, estas se pueden hacer más resistentes. Y se parecen mucho a las fibras rápidas, blancas. El tejido muscular cardíaco se encuentra en la desembocadura de las venas del corazón, y en la pared de este. Son células cilíndricas, uninucleadas y binucleadas, que cuentan con un núcleo nuclear, y regularmente son direcciones irregulares. Y su presencia de líneas, tiene presencia de líneas transversales, que son intervalos regulares, que son los llamados discos intercalares. En estos discos intercalares, hay tres uniones, componentes, y que son la zona de lesión, como su nombre le dice, o sea, adhiere o fija a los filamentos de artina en el surco final, en el surco, en el... sarco, en el... en el... sarco, en el desmosoma, es... este... Ah, una de las fibras... bueno, esa es... y una de las fibras musculares, eh... evitando que se separen por la actividad post-tractil del corazón. Y... las uniones GAP son la continuidad iónica, que permite que las moléculas de... de información pasen de célula a célula. Bueno, los movimientos... los movimientos del tejido son involuntarios y rítmicos. Eh... tienen mitocondrias voluminosas, que están apretadas en las microfibras. Estas mitocondrias, eh... se encargan de liberar y recuperar energía. Y... también en las miofondrías, hay... gránulos de glucógeno, que se encargan de almacenar energía. ¿Qué es el salcómero? ¿Qué es el salcómero? Eh... este es el salcómero, y... eh... de la contracción y de la realización del músculo. del músculo. Bueno, las células de conducción cardíaca son las que inician y regulan el latido cardíaco se organizan en nódulos y fibras de conducción que se les llama fibras de fibras de y generan y transmiten rápido el impulso contractil a diversas partes del mercado las características de las células en el corazón se llaman biocardias son cortas, ramificadas y interconectadas las células del corazón son las biocardias y los discos intercalados permiten los impulsos eléctricos de una célula a otra y las células de parcapasos son las que el músculo del corazón produce es un músculo que activa y produce señales muy rápidas y estas son hechas por las células del marcapaso esto es un corte con el corte de la actividad del corazón y el corte transversal y las las de la actividad del corazón de la actividad del corazón y